Con el portero el ánimo y este brazo suena para ti Tu eres malébola y falsa con mi corazón Tu eres solo tú eres la culpable de mi sufrir Trataré de olvidar aquella traición con lágrimas mi dolor Algún día encontraré un perro de dolor que lave calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición con lágrimas mi dolor Algún día encontraré un perro de dolor que lave calmar mi dolor Amigo Loani Amigo Loani Amigo Loani Apliéndose a todos por favor, que no es un momento tuyo Hace noche cantaría bellas cosas entre los dos Teníamos que inventar la realidad, que en esta relación ya no da para más A perdida eternidad, a perdida en su edad, a llorar entre los dos Hielo, 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 y confusión, solo hay hielo Y se acabó, tengo igual la realidad, y los versos que ahora no salen a la mala Se me echen moridos, vivos juntas, en la costumbre entro por esa puerta Ahora no deja que nos cruza con palabra, has perdido tu sonrisa enamorada Si se me sentió, me atrae nada, a más valiente y a cada vez es tu parza Adiós, 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 adiós Y nos vamos a servir a todo el mundo Tremendo cuarto, aniversario, y te abrazo a la cara Soy Luz, y te abrazo a la cara ¡Gena de Mendoza! ¡Feliz aniversario! ¡Soy! ¡Gena de Mendoza! Un abrazo para ellos, Ale González, soñante Yo sé que no se han bajado, yo sé que ustedes quieren seguir disfrutando de esta tremenda Tremenda Tradición